Música Mi nombre es Kevin Parra, soy de la categoría MX2, estamos en Bahía de Matanchén, San Blas. Música Es una pista muy demandante ya que es toda de arena y es más pesada para uno, pero pues está divertida y está apta para correr. Música Algo que me fue mal, me tumbaron en la salida, salí en primero y tuve un percance y pues eso me atrasó mucho para alcanzar el primer lugar. Música Pues espero poder salir de nuevo adelante y lograr un mejor lugar. Un saludo a mis amigos de MDH, gracias por todo el apoyo. Música Música